De una manera de estar, cantando la existencia, transmitiendo el latido, necesitando la experiencia. Salvo este año, el latido de la alegría, me costó un poquito, un poquito, un poquito. Salvo este año, el latido de la alegría, me costó un poquito, un poquito. Maneces mis andores, en los cinco ciertas libertades, muestra la afición, con sus propias derivadas. Cada vez, cada vez, siempre más, cada vez que soñemos, registro en la mirada, la de nuestro bebé y el tiempo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señoras y señores, bailo a los cables. Gracias.